Andrea Legarreta asegura, después de estar 20 años al frente del programa Hoy, dice estar lista para dejar la emisión. Ahora que el programa Hoy inició una nueva etapa bajo la producción de Magda Rodríguez, Andrea Legarreta decidió hablar. Ella ha estado al frente de la emisión matutina desde 1996, cuando inició hoy mismo. La conductora platicó cómo ha sido su experiencia en esos 20 años, en los que ha pasado por varias etapas, ha crecido profesionalmente y se ha realizado como mujer y esposa y madre, además entre otras muchas cosas. Ella confesó si ya está lista para pasar la estafeta del programa a alguna de sus compañeras. Ella aseguró lo siguiente, todavía no, aunque no es una decisión mía. Sino de la empresa, por estudios que hacen, de Focus Group. Tal vez el momento en que quizá pase la estafeta es cuando sea productora, porque me gustaría producir, pero ahora no es el momento. Mi prioridad siempre han sido mis hijas y mi familia. Quiero estar cerca de ellas y todavía están chavitas. Están en la preadolescencia. Mía ya está entrando a la adolescencia. La verdad creo que todavía no es el momento. Hay que dedicarle muchísimo tiempo a la producción, pero sí me gustaría más adelante. Gracias. 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 Gracias.